Son más de 15 patios del Ministerio de Vivienda repletos de materiales de construcción del proyecto Techos de Esperanza, comprados en exceso y almacenados a la intemperie. Las denuncias presentadas ante el Ministerio Público aguardan los áuditos de Contraloría. Estas imágenes de redes sociales fueron captadas en Chame, provincia de Panamá Oeste, donde se aprecia gran cantidad de materiales gestionados por el MIBI durante la gestión de Juan Carlos Varela y Mario Echelecu. Ah, porque nos dejaron información oculta. Es que, mira, en el Ministerio Nuestro también encontramos los libros que decían, bueno, esto es lo que se debe. Pero había otros contratistas que decían, hey, yo también, y levantaban la mano por acá y decían, hey, a mí me deben tanto. Aparentemente, como el sistema no lo registraba, si no tenías una reserva presupuestaria, para ellos no existía. Yo le digo al Ministro, bueno, Ministro, ¿y este programa de Techo de Esperanza por qué fracasó? Pues dice, hey, esa es la opinión tuya. No ha fracasado. No ha fracasado. Ese programa está muy bien. Y así me fueron llevando, ¿no? Se conoció que Mario Echelecu mantiene más de una decena de investigaciones abiertas en el Ministerio Público y que están a la espera de un informe de la Contraloría General para conocer si hubo o no una lesión patrimonial por la compra excesiva de materiales. ¡Gracias! ¡Gracias!